¿Qué tal amigos? Hoy les traigo este nuevo juego que a muchísimas personas les va a encantar. Sí, sí, es muy parecido a las carreras de GTA. Hay face to face, stunt y carrera de rampas. Sí, sé que son pocos modos de juegos, pero el juego literalmente es muy nuevo y apenas tiene mil descargas. Literalmente estamos en la versión 0.03, así que seguramente más adelante le vaya metiendo muchísimas más cosas. Es a un poco más de 300 megas. Te recomiendo poner la región de Sudamérica que vamos a estar jugando ahí con amigos. Y poco más, ya saben que el link de descarga lo tienen en la descripción del video. Y bueno, obviamente me ayudan muchísimo si comparten el video, le dan me gusta y se suscriben. Ahora sí que sí, los dejo con el gameplay. Ya, 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 ya. Che, pónganse de mutente, de mutente, che. La verga, güey. La muta que no me va a ganar. ¿Dónde se mete que hay, güey? Bye, güey, ganando. Estoy, aquí estoy. ¿Dónde? Ay, ay, ¿dónde fue? Fue el quinto, la puta madre. No, 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 no. ¡Pregúntame! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡La puto madre me caí! ¡Un segundo! ¡No! ¡Tercera! ¡No! ¡Vale! ¡Respawnea boludo! ¡No respawnea mi coche! ¿A qué es esto? ¡Pero y al pollo! ¡Pregúntame! ¡Un chingo! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame demasiado! ¡No! ¡No! ¡Voy en primero todavía! ¡No! 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 ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¡Vamoo! ¡No! ¡Pregúntame! ¡Hay un camión! ¡Tiren a madre! ¡Tiren a madre! ¡Pregúntame! ¡Soy el camión! con el camion no lo tengo ahí va con un cochecito agua cuido no voy a ir me chungo esto que no no tíralo espérate oye no como ve con ahí que Ya me voy Eh, ya hay otro acá, otro camión No, me caí No, es como no se puede mover No, es como no se puede mover Vamos Y te sé Bye 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 Adiós, Victor Barrieron conmigo Ay la puta madre Ya se que me está azul, ahí voy volando Aquí no pasa nadie, aquí no pasa nadie Aquí no pasa nadie Aquí no pasa nadie No, no, no No, espérate No Ayuda Ayuda. Yo me lo paso. Yo me lo paso. No, no. Yo me lo paso, pero vamos. No, 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 no. Yo me... Mi cabrito es chiquito pero poderoso. Ole! Ah, ya me está ahí. Ey, hay uno de negro ahí. Chóquenlo. Ole, ole. No. No puede ser. No puede ser. No, ya, morí. Primero. No, tumben al de adelante. No. No. Amor. Fuera. A la presencia. ¿Cuál era ese carro? Eso es. Uy, no. Limpio, limpio, limpio. No, utilice también. No va a quedar aquí girando todo. Limpio. Limpio. No. Limpio y se cayó. No. Yo también me caigo. No. 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 No me caigo. Puta madre. Limpio, limpio. No. 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 No, un coche de rampa no. No, vamos a mandar a ver a tu. Es que el pinche coche y el coche rapa se llevan mal Gracias No, no Uy, no, ayuda Limpio, limpio, limpio Estoy huyado, estoy huyado Ayuda Estoy huyado Por ti tengo mi camino limpio Corazaj, corazaj Dieci No X X Ahora sí, ahora sí, seguro ¿Eh? ¿No bugué? Ahora sí, no toque lo bueno Esto te toca ultra No acabo de cargarse Túmbelo, túmbelo primero Es un carrito Ah, no, ya mismo, ya me cae La rumba Amigo, este hitito es rapidísimo ¡Vale! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Hijo de perra! Uy, ese carrito me levantó Son dos carriles No voy de primero ¡Túmbelo, túmbelo! ¡No! ¡Es toque! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Montra! ¡No! ¡Vamooo! ¿Qué carajo? Segundo, no puede ser Era para que te cayeras, ¿cómo sobreviste a él? Bueno, gente Sí, pero no se vio el cambio monstruo Yo quería ver el cambio monstruo Sí, otro modo ¿O la misma? No, estaría por la de... La de... Rampa ¿Cuál era el chico? ¿Mega rampa? No, no... Era el... Era el... ¡Ay, Dios! ¿Mega rampa? ¿Pensé? Sí, mega rampa No... 4 y 6, ya acabó el juego ¡Sí! ¡Sí! No, pero no... Me iba a romper ahora ¡Saldámosla! ¡Ya le cogí el tiro! ¡Ya le cogí el tiro! Esto va a estar más fácil Sí, sí Más fácil, en realidad Mientras no queda, que está descaloniado con el cochecito, todo bien. ¡Mobre! ¿Quién es el que falta? El... no sé. Ay, ya. Ah, ya, 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 ya. Están tocando. Sí, también. Aquí ya. ¡Uy! Estos carros son horribles. Perdí. ¡Ah, me he chocado! ¡Ah, me he roto! ¡Enic! ¡Enic! ¿Dónde vas, Enic? ¿Dónde estás? No puede ser, me arreguen, Enic. ¡No, no, 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 no! A mí me he chocado, al inicio, no se vale. ¡No! 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 Voy a ver, pero sé si no. ¡Adiós, Kedic! Ok, ven acá. Al caso de que se fue, vaya ahí. Mientras más rápido, mejor. ¿A qué no va más rápido esta cosa? ¡Ay, no! ¡Se fue! ¡Adiós! ¡No! ¡Viva! ¡Sí, Kedic! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! Ya voy yo pasando mal, mayro! Te voy a chocar. Inténtalo, nos vemos. Tuvo suerte, tuvo suerte. Tuvo suerte, me chocaste al inicio, tu no te fuiste el que me volteo. No, pero bueno, esta buena, esta buena. Esa estaba más bien fácil, esa rampa. Si, es que la rampa estaba fácil. ¿Cómo está el de? ¿Cómo está? Stunt. Igual puede poner Mitch, que sale en un espacio aleatorio. El de Stunt igual Mitch. Dale, dale. Stunt. Ahora que lo pienso, debemos ser el primer grupo de jugar el juego, boludo. Online. Si, yo creo que si. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. No. No tengo ni idea de lo que se viene. No. 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 Me caí. Adelante, para atrás, adelante, para atrás Ay me volteé, ahí está Casi te pisa Adelante, quita Adelante, atrás Adelante, atrás Cuidado, güey No, la briga No, 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 no No, eso, ¿qué hiciste? No, 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 ¿qué pasó? No, me he caído No 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 Me hicieron hasta el inicio No, me hacía el alto A todos nos mandó, bueno, a todos no Ah, me puso hasta el último ya Qué triste Es que igual Vibex te tiene que dejar caer hasta el tope Tipo hasta el agua Y ahí te mete como un checkpoint Lo que hiciste tarde Lo que hiciste tarde Yo Ah, qué suerte, miro Digo atrás No No, pero es que es un poco difícil subir esta parte Sí, sí Sí, sí Qué pena, vi lo que te dije a todos Me encantaría que te deje ver la cámara de ustedes Sí, estaría chido La versión La versión 0.0.3 Épico Literalmente es Ahí ¿Cómo se le dice? Los precursores Ah, seguridad Igual yo creo que podemos poner menos, ¿no? No Están errando Aunque el problema es que sí me pito Sí, sí Sí, estoy ahí ¿Quién llegas? ¿Quién llegas? ¿Quién llegas? Yo iba ¿Pero por qué? La de Palanty para atrás es un poco... Es así Uhhh De vuelta frente a frente a frente No No puede ser, salí punta No, porque... Me está botease Me va de ser un círculo volante Oou Oh, oh, oh No, no No, no No, Erick Huele Erick TuCP No, me cae Victor A un lado No No Ayuda ¡Ja! ¡Un golpecito! ¡Vale! ¡Me quede! ¡No! ¡No! ¡Es que volvió la... ¡Me alcanzó! ¡Uy! Es que a la mínima se... se iba al carro ¡El cabrón es el que me chocó! ¡Ah, pede! ¡No! Otra vez ¡Uy! 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 ¡Lástima que está ahí encima! ¡Es que salió volando! ¡Ok! ¡Ey siete! ¡Cuidado! 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 ¡Muy tranquilo por aquí! ¡Es carrito! ¡Es carrito! ¡Es carrito! ¡Yo estoy llegando! ¡Túmpame! ¡Toque! ¡Está en primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se viene el bus! ¡Se viene el bus! ¡Aca no pasa nadie! ¡Aca no pasa nadie! ¡Toque! ¡Pita! ¡Toque! ¡No! ¡No! ¿Pero nadie? ¡No me ayuda! No puede ser que me hubiese quedado así, boludo ¡No! ¡Mixtor! ¡Cáeme! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Túcalo! ¡Voy a tirar al viernes! ¡Fuera! ¿Quién se cayó solo? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Nixtor! ¡Cuidado! ¡Este carro es horrible! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Paraopa! ¡Por culo! ¿Qué pasa? ¡No, eric! ¡No! 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 ¡No pasa! ¿Qué fue eso? ¡No, mueve! ¡Co de la chingada! ¡Nos vemos! ¡Ese carro en loco! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Si se llega! ¡Si se llega! ¡Llego uno de los carros grandes! ¡A huevo! ¡Echen a un lado! ¡Quítense! ¡Qué agresivo! ¡Adiós! ¡No! ¡Estaba bien! ¡Me lancé a propósito! ¡Nos vemos! ¡A un lado! ¡Ahora sí! ¡Con carro rampa! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Cochetito! ¡Bruirre! ¡No! ¡Me caguí! ¡No. Ay, no puede serme aquí, trabado. El coche rojo lo tiró al grande. ¡No! ¡No! Vamos, gané, gané, gané. No, como es que ese cochecito no es muy grande. Pasa por debajo. El cochecito tumba el grande, siempre. Sigue, que te... Pasa por debajo. Pasa por debajo. Cuidado acá. No. Nos vemos, chau. Chau, chau. Fin de la carrera. Ah, no está ni un pedo, va a ser muy largo. Sí. Sí. Ah. Tengo que pasar con el camión, tengo que pasar con el... Cuidado, por aquí no. El camión, el coche de rata. Sí, ahora sigo. Un pincho. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, un buen avicto, va a segundo. ¿Qué? Y tocó... Rampa. Rampa, ¿no? Rampa, ¿no? Oh, primero, primero, primero. 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 Me la toquen. Uy. Más potencia. Ay, no. Ay, no. Ah, me sacó. ¿Cómo que te sacó? Me sacaron del mapa nomás. Nada, buena, Erick. Bye. Intentador, cuidado. No, no. Uy, amigo. Derrapense. No, hasta me quedo volando, Erick. El retroceso. Creo, gira, Erick. Cuidado. No, el toque. Igual creo que era por el otro lado, ¿sí? Sí. Ay. No. No. Aquí de... No. Oye, ¿y cómo es eso? Tiene que girar. Ah, ya, ya. No, Bill, no. No, agarre el reloj. Puta madre. Nah, puta, atravesado. No. ¿Quién va primero? Es que, mira. Gané. No, había que chocar. No, me acabo de caer. Uy, me va acá. No. No. No puede ser. No puedo ser informado. Con 120 segundos. Es porque no aceleraste. Faltaba era una nueva parte. Ah, sí, sí. Bueno. Aproveché la reiniciada, pero... Está bien. ¿Cómo se nota que Mario no pasó la tarde traticando? Pau. Ah, estoy nivel 8 nomás que tú. No, nivel 8. Ah, no siento, soy nivel 5. Do pena 4. Y esta es cuenta nueva. Creo que en unas circunstancias sirve más tirar del coche que... Tira, 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 tira. ¡Vamos! ¡Qué co... ¡Vamos! ¡No sé! ¡Vamos al primero! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sale, está volando! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Control al alto! ¡No! 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 ¡Nada! No, 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 no. No, no, no te caigas. ¿Para dónde es? Ay, es para acá. Bueno, ni modo segundo, ni tan mal. No, Víxter, ¿cómo te superaron? Es que le di la vuelta al tubo y lo fuera a rebastar ahí. ¿Qué tal? En un momento iba adelante Víctor y Leon. Leon no sé cómo hizo, pero se cayó. Yo iba detrás tuyo y me pareció el mech que como enganchado con el carro tuyo y salí fue volando. Yo también me choqué con el toque y salí volando a un lado y me quedaste. Antiguo los chetos. Sí, ¿por qué esto no salió volando? Porque contra lo mejor el coche. No te creo. Se viene, se viene, se viene. Se lo hicimos. No, no, no. No puede ser. No, 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 no. Lo siento. Voy atrás, no puede ser. Agua. No, 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 no. No, no, no. Si me está, volamos, volamos. Volamos, volamos. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Vamos, defiende Ah, no puede ser, me caño No, me caño Se cayó alguien Se cayó alguien No, me desvió Se lió, se lió Alguien chocó y otro se desvió No, pero se escapó No, se escapó No termino de que perra Acero ahora, voy otra vez No, no, no Se les dio uno Se les cayó, se cayó O no Ahí, quizás No, no, no No, no, no Se dio, a huevo No, se, no se ¿Qué pasó ahí? No, mentira Que mentira, pase ¿Qué pasó, Eddy? Se cayó con un milisegundo Ok, estaba adelante Estaba de primero Estaba Estaba Hasta atrás Uy, lo voy a tener al gusto Vale, por un milisegundo En realidad En realidad fue porque Creo que estaba más en el centro Porque yo vi que estaba más adelante Entonces el marcador como que saltaba entre los dos Pero no Pero no, bueno Vamos Bien, no me he posado No, es que la cara Oh, primero Un cúmulo No No, me voy a tirar No, me mandaron feo a bola Yo me derrape ahí Es que no queda Primer coche, respeto ¿Quién va a estar adelante? No lo veo Ni veo ¿Alto? No, boludo Pensé que era un gran puente No, no se caí la mía Víctor va a estar adelante Pongo ahí Hay que tumbar Que vaya adelante Ah Se cayó solo Uy Uy Sí, salvo Pura güey Adiós Víctor Pura güey No, no No, no No, no No, no No, no Uy Es que me pago Qué sol te tiene Creo que hacía un choque No lo veo Yo vení La verdad es que va acá Arrítate No, no Chito Carritó Cuidado Cuidado ¡Vamos! ¡La mierda de coche! ¡Adiós, Eddy! ¡Estoy llegando! ¡Qué locura! ¡Vamos, Caigo! ¡Clasti! ¡Tumben al primero! ¡Toma! ¡Yo te voy a alcanzar, amigo! ¡Yo te voy a alcanzar! ¡No! Si ya vienen los bugs... ¡Adiós! ¡Qué más mala vida! No sé qué era Tícer, pero... ¡Adiós! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atra vez no puedo pasar tan fuerte de mierda! ¡Túmenlas! ¡No queda! ¡Va a ser Dante! ¡Túmenlo! ¡Mira lo que viene! ¡El monstruo es...! ¡Lo que me hizo fue plana, amigo! ¡No, Víctor! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No vamos a ir acá! está del camioncito este carro se descontroló este carro se descontroló con Venezuela con Venezuela ya van por ese carro Víctor cuidado Víctor No 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 Guarda No Adiós Víctor Toques Lata suyo Detente No Toques Y vuelvo tranquilo yo Toques Ah pero es que mira donde va Uy No 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 Llega Llega Es que para que nos detengan Con los carritos Detengan Esto que Aquí vamos a los Bus Vamos a excursión Adiós A ver si te saco volando A ver si te saco volando Cuidado con mi coche rampa Cuidado con mi coche rampa Buena Nooo No 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 Todavía no se acaba, ya llevo como 10 coches Me quedé huyado ¡Aquí va! ¡Adiós! ¡El Puket! ¡El Puket! ¡Aquí va! Me quedé huyado ¡Laaaaaay! ¿Qué es esto? Yo no sé quién es este, pero no me ha pasado más Me escapé y me escapé Ay, pero viene ese pincho Pincho, pincho, respeto Pincho, respeto ¡Cuidado! ¡No! Pincho, respeto, y yo no me lo llevo en el final ¡Mmm! ¡Todo sergueso! ¿Dónde vas, Mayur? ¡Estoquiel, protege! ¡Estoquiel! Voy atrás tuyo ¡Aquí! ¡Aquí me fui! ¡No me fui! ¡Uy! ¡Ahora sí, limpio! ¡Limpio! ¡No! ¡Ok! ¡Uy! ¡Uy de camión, no cabe! ¡Ahora sí, voy a limpiar! ¡Aplica, madre mire! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Ayuda, car... ¡Uy! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Esto que ríe! ¡Esto es mal! ¡Ya me mata que ocupo otro coche! ¡Coche! ¡Ya! ¡Así limpio nuevo! ¡Adiós! ¡Esta pierna va a mover! ¡Ayuda! ¡Tengo esto que lo da a mí! ¡Uy! ¡Adiós! 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 ¡Está bien duro ese coche! ¡Está bien duro ese coche! ¡Ese coche no toque en el primero! ¡Noooo! ¡Nada! ¡El primero soy yo! ¡Uff! ¡Me pasaste por el lado de él! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que ya no haya camiones! ¡Dejen pasar! ¡Un cochecito! ¡Uy! ¡Que mal! ¡No! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Pero no hice nada! ¡Me mando todo volando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si en un camión! ¡No! 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 ¡No lo he visto! ¡Es un pueblo 很o horrible! ¡Uy! ¡Ahí será! ¡Déjame! ¡No! ¡No me dejan pasár de este camión! ¡Déjenme! ¡Tumba el camión! No No Uy, carajo Pasé No, puto madre Pero cual llevas tu, Mike? El bus El camión, el bus Pero vas ahí No, wey No, wey Ya llegué Pero me falta otro, dice No puede ser Bueno, este me va a servir Lo bueno que tiene es Ramos Hola Quiero venganza por todas las veces que me tumbaron No, ¿por qué te tumbaste solo? Para volver a desaparecer Me tumbó, ¿como hizo que tumbó? Me buquee Qué buena la cajada dice Qué onda Ah, salí volando yo No 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 Es una banda de coches, eh No Golpa, golpe, golpe Golpa, golpe ¿Quién es ese bus? El Stoker que onda esto que empieza a ir volando no le no le no tu cochecito que onda edith quien es el primero mal igual con el coche ramp si si creo que se huye creo que se huye puede ser pincho con pincho vaya autosombrudos yo pasé como 30 veces en el que onda y ya llevo como 20 autos y cada una de esas que onda limpiando mi piedra no chade no 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 el buscador adiós ahí está what? mató mató de ayuda no pueden chocar eres atorado ahí de nuevo hay un desastre aquí alguien choquenme por favor ¿cuál eres? el camión no puedo moverme ayuda el de la puntita gracias vixto vemos me caí no no la puntita la puntita llévame 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 quien se traba ahí no no y me había montado encima ahí me hubiera ayudado es que al parecer el pincho se quedaba trabado en en el medio nos vemos muy bien cuando nos vemos ahora se caiga oh no no Esto es un buen choque ¡Hole! ¡Un buen choque! ¡Chóquelo! ¡No! ¡Va a caer en primero! ¡Nadie! ¡No puede ser! ¡Están todos detrás! ¡No! ¡A nada! ¡No! ¡Pero cuánto carro ya! ¡Son como 30 carros! ¡No puede ser que vea nada! ¡Qué tiempo es que se cae con el autobús! ¡Estamos! ¡Empieza! ¡A ver qué toca! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Nos vemos! 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 a mí a mí eric 17 es que tiene que decirle cuando van acelerando tienen que o sea tienen que dejar de acelerar cuando saltaron porque si no también pueden estabilizarlos si van para atrás en el aire para que la vuelta a la inversa donde están eso como unos unas llantas complicadas no tanto no tanto no tanto no no Tumbe los Stalker No, estoy atrás de Tumbe los Stalker Aguas aquí, que es increíble El otro carro por el día más de control, ahora que será este pequeño Nos fuimos No, me caí No, me caí No, me caí boludo No, me caí boludo No, me caí boludo No, me caí boludo Ah, me caí boludo Ah, pase, no Pase, pase, pase En la llanta ¿Qué pasó aquí? No entiendo No, me caí boludo No, me caí boludo No, me caí boludo No, me caí boludo No, me caí No, yo también No, me caí boludo No, es que esto está difícil, eh Lo que yo te dije Es que el cochecito me da dificultad No, me caí boludo Ese coche cruza muy rápido Nos vemos Y, ya la... Oh qué me caí boludo No, no lo iba tan bien la primera. Hay que ir como muy suave aquí con este coche. Al menos llego. No pisen en acelerador. No. Ahora que le damos. Me rindo. Esa parte está muy difícil, tiene mucha sensibilidad al carro. Igual subo otra de Zoom. Si quieres. Dale, dale. Mix. Pusiste. No, es tú. No, es tú. No, es tú. El mismo de ahorita. Igual si le das. Igual si varias personas le dan. Se lesionan más una carrera. Le puede dar 1.000. Ya casi todo se unero porque te va a vulnerar. Vámonos. Come, come, come. Come, come, come. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, yo mola. Ese Particularly. Oh, Es un hombre. Es un hombre que es muy esto. Es un hombre. ¡Ja y a este! Es un hombre que tiene ayuda. Los espero por acá, en las flechas. ¡Hijo de perro! ¡Vamos! Ahí viene uno, ya voy. ¡Chao! ¡Gigi! Y... Vámonos. Vi que alguien se cayó una... ...tampita. Ay, me caí cuando llegué a los flechas. ¡Que me termine bien todo! No puede ser, hermano. Pero si estaba muy fácil este mapa. Bueno, y esta, esta la que... Esa va a ser un desastrejo. ¡No! Ya empezaron a salir. Ay, pero esta... Está ahí hueco. Sí, sí. Equilibro, equilibro. Y se puede. ¡Vamos! ¡Equilibro! ¡Vamos! 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 ¡ medos! ¡Gracias! ¡Vamos! Mira, ahí... ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Oh, me voy, a un lado No, 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 no Uy, este me anda salpidiendo Está re patiado, doctor Uh, la puta Café y todo Puta madre No 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 Tengo a giocare No T happy Jowany K, no sé qué me Oder Toquen al bus Con estos carritos pequeños Pues de choque Y me caigo solo Una víctima Tiene que chocar al Rosita A Víctor Vamos Víctor Tengo como a la 4 aquí Vale No puede ser el mato de Ayuda Chocan a Víctor Chocan a Víctor Edith, chócalo Hola Víctor Hola Víctor No, pero leí la ventaja Chocalo, chocalo, chocalo No, 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 no No, ya me caí Pero que eso Ya viene el control Ya se me escapó de la mano Bye Subimos Un combo, literal Llegué en el último momento Pa' limpiar, limpiar, limpiar No, mierda Esto es mi Erika Concha por nada No, ya no No, ya no No, ya no Ayuda No, ya no No, ya no Ayuda Ah, que grande Quido No, Stoker Stoker, no No, no No, no No, no No, no Ufff Ufff No No Salió una No 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 Deber Anchor Lo Si No No Salió una Prima No 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 Lo So Lo Erick, aquí te parió No, ya me pasaron Vuelta tumbando ¿Qué me pasó? No, pero por mí me lo tiré Es que ese pincho no ha pasado No, no, me caí Está muy duro ese pincho Este carrito está muy Choquen al carrito rojo Ahora sí, capuz, ahora sí ¿Era mayo? Sí ¿El carrito? Pero yo lo vi en juego El cochecito azul, sí Salí volando con una rampa Y de ahí llegué Directo No me desviaste Uy, qué certeza Bueno chicos Eso fue Stuntmaster Literalmente un gran juego Para jugar con amigos Así en llamada por Discord O si no, así de casual Esperemos que se haga conocido el juego Por mi parte nada más Nos veremos en el próximo video Chau chau No, 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 no No, no No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!